Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y en este video os voy a contar sobre las novedades que trae la nueva versión de Lightroom Ayer por la mañana cuando me puse a trabajar me salió un mensaje de que hay una actualización nueva Y cuando la instalé, no siempre cuando instalamos una actualización nos cuenta sobre las novedades Pero ayer me apareció esta pantalla Básicamente son unas cuantas cosillas que no parecen gran cosa Pero he decidido en este video mostraros lo importantes que son por lo menos algunos de estos cambios Así que vamos por partes Lo primero que dicen es que a partir de ahora Lightroom puede utilizar la tarjeta gráfica, la GPU, para ciertos procesados Ahora, he hecho algunas pruebas pero no he visto realmente meterle caña a la tarjeta gráfica Así que me imagino que es para ciertos tipos de procesado que no sé cuáles son exactamente Pero eso está muy bien, ¿por qué? Pues porque muchas veces cuando compramos un ordenador y pensamos editar video, editar fotos y tal, igual Siempre este ordenador va a tener una buena tarjeta gráfica Pero hasta ahora Lightroom principalmente estaba utilizando lo que es el procesador Digamos que es el procesador y la RAM Pero más que nada el procesador es lo que limitaba la velocidad de Lightroom Entonces si ahora ya se puede utilizar hasta un cierto punto la tarjeta gráfica Pues es un plus muy grande porque nos permite utilizar más recursos del ordenador Y también agilizar y acelerar el proceso Así que esto está muy bien Para poder aprovechar la tarjeta gráfica para el procesador de las imágenes Hay que activar esta opción O sea que la nueva versión nos trae la opción Pero no la había encontrado porque resulta que hay que activarla Simplemente tenemos que ir a editar, preferencias, rendimiento Y al principio tenemos la tarjeta gráfica y los ajustes de la tarjeta gráfica Y está en auto Pues tenemos que darle a medida Y es ahí donde podemos elegir que la tarjeta gráfica se utilice también Para el procesador de imágenes Y no solamente para la representación de lo que estamos viendo en pantalla La segunda novedad es que podemos añadir etiquetas de color en nuestras colecciones Y puedes decir ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues vamos a verlo a la práctica Como yo lo utilizaría Pero también seguramente te van a surgir varias ideas De cómo tú, en tu caso particular, lo puedes utilizar Bien, ¿Para qué sirven las etiquetas de color para colecciones? Mira, aquí tengo varias colecciones Y digamos que ya he acabado con esta Le puedo poner... A mí me gusta utilizar mucho los colores del semáforo O sea, rojo Amarillo Como si fuera ámbar Y verde ¿Ok? Esos tres colores Entonces, rojo significa que todavía tengo que hacer trabajos con esto Amarillo significa que estoy en proceso Y verde Que ya he acabado Por lo cual, a esto le pongo verde Ya se vuelve verde Aquí estoy en amarillo Porque todavía no he acabado con esto Y ni siquiera he empezado con el tema de HDR Que es precisamente para este vídeo Entonces lo pongo en rojo De esta forma Cuando tenemos muchas colecciones Fácilmente podemos ver Por ejemplo Cuál es la colección con la que todavía tenemos trabajo Y cuál es con la que no hemos empezado Ni siquiera O clasificarlas de otra forma Según nuestro gusto Pero esto no existía hasta ahora Y normalmente Este tipo de cambios A mí no me llaman mucho la atención Pero En este caso Lo veo guay Mira, otro cambio que hay Por cierto, que no está anunciado Es que los números de 1, 2 O si vamos por aquí Si vamos a Por aquí A esta colección Fíjate Que antes Estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Existían Pero eran tan transparentes Que no se veían Bueno Es una adición A la imagen Que pusieron A la lista de cambios Que pusieron De Lightroom Pero no lo mencionaron Así que Es otra cosita interesante Esto de los colores Me gusta Me encanta La siguiente novedad Es la exportación De PNG También Como subtítulo Pone Que es posible La importación De PNG Es lógico Porque si no Que sentido tiene exportar PNG Si no hemos importado Un PNG Pero Básicamente Esto A mí me hace la vida Más fácil Tal vez aquí no Si tú estás acostumbrado A utilizar Photoshop Por ejemplo Pero yo no Por lo cual Uso Lightroom Para todo lo que pueda Básicamente Porque no sé usar Otra cosa Entonces Ahora Puedo modificar Imágenes Sin fondo O con fondo Transparente En formato PNG En Lightroom Y enseguida Te voy a mostrar Cómo Bien chicos Aquí tengo varias Imágenes Que he descargado De internet Para el proyecto De MSI El anuncio Que estoy haciendo Para el ordenador De ellos Entonces Me he descargado Unas cuantas Imágenes en PNG Y voy a importar Dos de ellas En Lightroom Algo que antes No podíamos hacer De esta forma Y las voy a añadir En un catálogo En una colección Que se llame PNG MSI Ok Crear Añadir Importar Bien Perfecto Ahora Lo interesante Viene aquí Primero ¿Por qué vamos a querer Agregar Unas imágenes En PNG En Lightroom? Vamos a ver Lo que podríamos hacer Ok Aquí la vemos Un poco rara Porque la imagen Realmente es pequeñita Pero ¿Qué podemos hacer? Vamos al módulo De revelar Y vamos a crear Algo diferente Por ejemplo Por ejemplo Esto Ok Eso me gusta bastante Hecho Vamos a la otra imagen Habéis visto Que aquí Era una imagen Totalmente Gris A ver Os la voy a mostrar Y digamos Que yo quiero incluir Esta imagen En mi proyecto Pero la quiero De esta forma Con este Con este color O aquí Digamos que Me sobra el color rojo De esta parte Y como veo Todo el resto Es gris Por lo cual Simplemente Puedo Yo que sé Cambiar De esta forma Esta imagen Está en PNG O sea Con fondo transparente Lo selecciono Y lo hago Y lo hago pues Por ejemplo Sí ¿Por qué no? Un poco hacia el lila Ok Hecho Bien Esto no era posible Hasta ahora Puedo seleccionar Las dos fotos Las dos fotos Darles a Exportar Y Cuando voy a exportar Resolución completa Aquí vengo Y en vez de JPG Selecciono PNG 8 bits O 16 bits Bueno SRGB Está bien 300 de resolución Ok Y lo exportamos En PNG Editado Exportar Bien Vamos a la carpeta De aquí PNG editado Fíjate lo que pasa Bumba Una imagen En PNG Sin fondo Editada En Lightroom Lógicamente Esto lo puedes hacer En Photoshop Desde hace muchísimo tiempo Porque es donde se crean Estas imágenes Básicamente Pero Hacer esto en Lightroom Fíjate Fíjate Que 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 Gradiente Color Más bonito He conseguido En esta imagen Y que fácil ¿No? Pues Esta es una de las novedades En Lightroom El cuarto punto Que mencionan Son las mejoras En el módulo de biblioteca Especialmente En modo Carpeta No especifican Mucho más Pero esto Básicamente Significa que Va a funcionar Más rápidamente Y de forma Más eficiente En general Cuando estamos En el módulo de biblioteca ¿Qué significa esto? Pues eso significa Que cuando estemos Organizando nuestras fotografías Y también Seleccionando Cuáles son las que vamos a utilizar Y cuáles no Nos va a ir Un poquito Más fluido Eso es bueno Es importante Pero realmente Poder demostrártelo No sé cómo Más que nada Tú lo vas a poder notar Tal vez O no Mientras lo estés Utilizando Y el quinto punto Que mencionan Esto ya lo veo Como muy importante Muy bien pensado Es la posibilidad De Juntar Varias fotografías En una foto HDR Que existía hasta ahora Pero Poder hacerlo Por lotes O sea Apilar Digamos que Has hecho cinco fotografías Con diferente exposición Con la idea De luego Acabar Teniendo una foto En HDR Bien Pero normalmente Si es un trabajo Y no es tanto por placer Vas a hacer un montón De grupos De cinco fotografías Y ahora en el vídeo Te cuento Y te muestro El beneficio Que a mí personalmente Hace un mes y medio O dos Me hubiera ahorrado Un montón De horas De trabajo Solamente Con esta novedad Así que Es súper importante Para la gente Que se dedica A HDR Por ejemplo De paisajes De fotografía Inmobiliaria Que se utiliza muchísimo Venga No me voy a enrollar más Vamos a verlo Ya que estamos en esta colección Con fotografías HDR Si te fijas Tenemos cinco fotos De HDR Con diferente exposición Luego otras cinco Otras cinco Otras cinco Y así sucesivamente Son de cinco en cinco Bien Lo que yo tenía que hacer Con este proyecto Es un proyecto real En el que yo tenía que seleccionar Primero estas cinco fotografías Botón derecho Y Combinación de fotografías HDR Esperar A que pase Todo el proceso Para poder hacer La siguiente foto De HDR Y créeme Eran cientas de fotografías De HDR En formato RAW Cada una De ellas Era una locura Lo que tenía que O sea El tiempo que tenía que esperar Para poder Convertir todas estas fotografías En HDR En DNG Y enviárselas A mi compañero Para editar el color Bien Pues mira lo que podemos hacer aquí Cinco Botón derecho Y buscamos Apilamento Agrupar En una pila Pumba Hacemos esto Con todas las imágenes Que tenemos preparadas Para HDR Apilamento Agrupar en una pila Bien Esto aunque parece Largo Y aburrido Desde luego Que no lo es En comparación Con lo que yo Tenía que hacer Que pena Que esta versión No había salido Cuando Cuando empecé Con este Cuando empecé Con este proyecto Que pena De verdad Bien Estoy A propósito Mostrándoos Una cantidad Considerable De imágenes En formato RAW Porque quiero Que veáis El tiempo Que nos vamos A ahorrar Aunque yo Tuve una cantidad Muchísimo Muchísimo Más grande Bien Sigamos Bien chicos Ya tenemos Todas estas fotografías En pilas Vamos a seleccionar Todas Hago clic En una Mayúscula Y en la primera Y ahora Le doy A botón Derecho Vamos a Combinación De fotografías HDR Y me ha dicho Ocho operaciones De HDR En curso Ocho A la vez Literalmente Literalmente Esto Me hubiera Ahorrado Un mínimo De cuatro Horas De trabajo En este mismo Proyecto Cuando lo estábamos Realizando Cuatro Horas Es lo que me iba A ahorrar Y es que luego Cuando te crea Una fotografía En DNG De HDR En base A estas cinco fotos Como bien ves Aquí Te ha creado La nueva Que es la foto En la que te ha juntado Todas Las demás Fotografías Y es verdad Este proceso Tarda Como puedes ver El ordenador es potente Pero tarda Pero que pasa Pues que este tiempo Es nada 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 en comparación Con lo otro Así que Ahora Lo que nos queda Es esperar un poquito Para que el ordenador Cree todas las imágenes Y después Empezar a trabajar Con ellas Exportarlas Para enviarlas O lo que sea Bien Bien el ordenador Ha acabado Básicamente Básicamente pues tenemos Tenemos la fotografía HDR Acabada Que ahora ya Podemos empezar A trabajar Con ella Lightroom Nos ha hecho Unos ajustes Muy cómodos Y De verdad Me hubiera ahorrado Cuatro horas Haciendo esto En su momento Entonces Entonces a partir Entonces a partir de aquí Yo ya Puedo empezar A trabajar O enviar esta imagen Al que la tengo que enviar Para que Acabe Todo el procesado Es que de hecho Los colores ya Están bastante bien Fíjate El tiempo Que nos ahorra Lightroom Con esta nueva Versión Bien chicos Básicamente Estas son las novedades De la última versión De Lightroom Para poder tenerla Lo que vas a tener que hacer Es pagar Como hago yo Para realmente Recibir las últimas Actualizaciones En el momento En el que salgan Los que no estáis pagando Por Lightroom Probablemente no vais a ver Esto A no ser Que os descarguéis La última versión Pirata No sé cómo va esto Pero Ahí estarán Ahora Si me parece Interesante Los que pagáis Por Lightroom Y tenéis ya Esta nueva versión Si me parece Interesante Leer en los comentarios Si habéis notado Realmente Lo que dicen Y que yo No he podido Demostrar Por ejemplo Las mejoras En rendimiento En el módulo De biblioteca O el uso De la tarjeta gráfica Para el procesado Porque he hecho Procesado He hecho exportación Y en ningún momento He visto una subida De la utilización De la tarjeta gráfica Mientras he estado Trabajando con Lightroom He hecho unas cuantas pruebas Antes de grabar este video Así que Me parece súper curioso ¿Vosotros habéis notado Estas dos mejoras Concretamente? O tal vez es algo Pequeñito Que notaremos A lo largo del tiempo Cuando lo vayan mejorando Dejádmelo en los comentarios Porque Me gustaría saberlo ¿Ok? Este ha sido el video Para hoy Espero que os haya gustado Y si es que sí Compartidlo con vuestros amigos Que utilizan Lightroom Y que tal vez Les vendría bien Aprovechar estas novedades Para mejorar su flujo de trabajo ¿Ok? Yo soy Julián Marinoff Y hasta la próxima Chicos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.